Bueno, con el permiso de todos ustedes y agradeciendo su presencia, me voy a permitir dar curso a la instalación de esta actividad programada para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASA. Con la anuencia y la disculpa del doctor Gerardo López Cervantes, quien estaba programado para coordinar esta presentación de la revista Arenas, en su número 32, con la temática de teoría, crisis, debate y en su praxis. Vamos a dar inicio informando en primer lugar del procedimiento que vamos a aplicar para la presentación y oportunidad de ofrecer sus comentarios e información sobre la revista de los que el día de hoy nos acompañan aquí en el presidio. En primer lugar agradecer al doctor Nery Córdoba, de la Facultad de Ciencias Sociales de Mazatlán, quien es director de la revista, de Leonel Gunter, alumno del doctorado en Ciencias Sociales, de María Martina Salazar Ramírez, también alumna del doctorado, y igualmente del maestro Rafael, el doctor Rafael Figueroa Elénez, quien va a participar como comentarista, y el doctor Juan de Dios Trujillo Benix. Para dar inicio a esta actividad, me voy a permitir dar el derecho de voz, y de la palabra al doctor Nery Córdoba, quien en una breve exposición va a hacer la presentación de este número, y su calidad de director del mismo documento. Muchas gracias, agradezco grandemente la atención que se nos ha brindado para hacer la presentación de esta revista, y realmente nos da muchísimo gusto poder compartir algunas ideas sobre la revista Arena y sobre la necesidad universitaria que tenemos para producir, generar, difundir los proyectos de investigación, los trabajos, las reflexiones teóricas y científicas, que como comunidad debemos y merecemos hacer. Brevemente les diré que la revista Arenas fue fundada por algunos compañeros del posgrado en ciencias sociales Mazatlán, hace ya bastantes años, y en un inicio, fue fundada en 1997, en un inicio fue coordinada de manera colegiada, de manera colegiada, rotativa, y bueno, como un intento, digamos, por contar con una publicación especializada de las ciencias sociales. Pues los primeros tiempos fueron difíciles, muy complicados, y de 1997 al año 2005, solamente se pudieron editar cinco números. A partir del número cinco, nos hicimos cargo directamente de la dirección de la coordinación de la revista, y hasta la fecha hemos tratado de mantener, no solamente la periodicidad con regularidad para una publicación universitaria, que como ustedes saben, en todas las universidades, casi en todas las universidades, las publicaciones adolecen de los apoyos milagreros para que salgan, pero nosotros hemos logrado mantener la publicación y al tiempo obtuvimos el certificado de reserva de derechos de parte del Instituto Nacional de Derechos de Autor, y a principios del año pasado, en 2012, la primera vez en la historia de la universidad, contamos con un registro abogado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor, porque es un registro de carácter, como ustedes saben, de carácter internacional, que otorga un organismo de la UNESCO. Hemos tratado al mismo tiempo de mantener esta regularidad de que los trabajos posean una sólida fundamentación, posean rigurosidad, y podemos decir que el trabajo en general que se efectúa es eminentemente colectivo, y sin esta participación, no solamente de los investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales, sino de colaboradores de otros centros de estudios del país y del extranjero, no podríamos realizar esto. Y entonces, en función de nuestras necesidades de tratar temas con colaboraciones también de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues es que se nos dio la idea de que también debería estar a disposición la revista de los estudiantes y de los investigadores de otros centros de nuestra Casa de Estudios, y la iniciativa de Úrsula Viridiana Córdoba, pues hoy brinde productos impresos, y es por tal que decidimos publicar, digamos, los trabajos más destacados de los compañeros del doctorado de Ciencias Sociales, pues a los cuales agradezco que hayan colaborado con nosotros. Por último, diría que la revista evidentemente tiene un carácter plural en la perspectiva de las ciencias sociales, sin que esto demerite la necesidad de la rigurosidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, con el plácito de las palabras del doctor Mery Córdoba, vamos a continuar con comentarios sobre los trabajos que los dos colaboradores del doctorado de Ciencias Sociales han hecho su aportación en el número que hoy presentamos. Es importante este tipo de intercambios, en la medida en que retroalimenta la experiencia que se tiene en el pasillo, de igual manera con la que podríamos aprovechar como profesores y académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales para poder colaborar con esta producción editorial. Bueno, a continuación, el estudiante del doctorado, Leonel Hunter Delgado, nos hará una presentación sobre su trabajo, sobre el que versa, sobre el balance, qué ciencias sociales para comprender el mundo social hoy se requiere. Bueno, muy buenas tardes o días aún para todos, siempre resulta muy grato participar en estos foros, agradezco a la institución, al doctor Córdoba, también por su presencia en esta jornada de trabajo. Me toca a mí presentar, comentar de manera general el artículo que escribí para esta revista, cuyo título es Valerstan, qué ciencias sociales para entender o explicar el mundo social hoy. Yo quisiera plantear de inicio, que estoy parado en una perspectiva, en la perspectiva de Immanuel Valerstan, con respecto a un planteamiento que él hace sobre impensar o abrir las ciencias sociales. Un problema que yo identifico que no es privativo únicamente de las ciencias sociales, sino de las ciencias en general, y que podría plantearse como el problema de la integración, la hibridación y de los llamados estudios inter- o transdisciplinarios. Esta discusión no es nueva, o sea, uno lo podría identificar un origen a partir de 1663, con una declaración que hace Thomas Cook con respecto a la Royal Society, en el sentido de que el interés de la ciencia es el perfeccionamiento de las cosas útiles, las manufacturas, los ingenios basados por experimento, y no la filosofía, la teología, la gramática. Ahí uno podría encontrar uno de esos orígenes de la separación de estos aspectos. Esta discusión se abre con el tiempo, hay una discusión de 1959, de Snow, con respecto a las dos culturas y la revolución científica. Ahí vuelve a emerger esta distinción otra vez, una con respecto a los científicos y otra con respecto a los intelectuales literarios, en el sentido de que los segundos no son capaces de encontrar sentido al desarrollo de la ciencia. A través del tiempo esto vuelve a abrir nuevas discusiones, yo creo que recordarán todos en la dicotomía o la falsa dicotomía entre las ciencias ideográficas y las monotéticas, recordemos que nomo significa ley, que es la búsqueda de leyes o regularidades u orden en la naturaleza, y las ideográficas basadas en una perspectiva filosófica que tiene que ver con el existencialismo, la idea de que el mundo no tiene sentido y hay que darle sentido, y es que se vuelca todo esto sobre las personas, sobre los individuos. Esto también hace emerger otro conjunto problemático que tendría que ver con el determinismo, de nueva cuenta la naturaleza, hay un conjunto de leyes por ahí ocultas y hay que descubrirlos, que son ideas de la física clásica de Newton. Esta idea también está aquí presente, la idea de la simetría entre el pasado y el futuro, como fue ayer, será mañana. También aquí está contenida la idea del reduccionismo, es decir, esta lógica de la exclusión en el sentido de que había que clarificar, evitar la confusión de los fenómenos con el propósito de poder estudiarlos. También aquí está contenido el problema de la especialización y la hiperespecialización, avanzamos en el conocimiento de las partes, pero no en el conocimiento del todo y la incapacidad de poder incorporar ese conocimiento que tenemos dentro del marco donde ha salido. También los problemas que emergen en esta misma discusión tienen que ver con los asuntos de la ideología, el desarrollo científico a veces, si recuerdan por allá vos bien, tenían más que ver con los asuntos humanos de prestigios que de la propia ciencia. A partir de estos conjuntos problemáticos uno encuentra que a través de la historia uno encuentra alternativas posibles, alternativas que plantean la religación del conocimiento disperso y disponible, una idea de unir la ciencia, la filosofía y las artes. Quizás esto comienza a derivar en lo que vamos a conocer como estudios inter o transdisciplinarios, Morán, Wallerstein, por ahí tienen un relativo desarrollo sobre estos asuntos. También dentro de las ciencias en particular, emerge la idea de sistemas complejos como de Rolando García, que tienen que ver con la física. Inclusive dentro de las ciencias sociales hay un texto muy conocido, unas ideas que han ilimitado, otras por ahí, la idea de la ilimitación de las ciencias sociales de Dógan y Párez, por ejemplo, que tendrían que ver con que no había una disciplina que por sí misma pudiera explicar todo el conjunto de problemas sociales que tenemos al frente y por lo cual las disciplinas podían ilimitarse cuando se tocan en sus bordes y hacer a partir de civilizaciones, emerger o innovar en el conocimiento. También la filosofía, Mario Bunge también ha expresado la necesidad de pensar de manera compleja los fenómenos sociales, quizás esto es como el inicio que nos está marcando la fragmentación del conocimiento y nuestra incapacidad para pensar en los sistemas sociales como sistemas dinámicos complejos. Quizás estas ideas también casan para mí muy bien con las ideas de Wallerstein, en el sentido de que él enuncia, y lo cito, dice, siento que nuestra tarea más urgente es como investigadores, consiste en exponer y reflexionar sobre los flágiles, sobre las flágiles bases intelectuales usadas para organizar nuestros conocimientos y pienso que debemos valorar los diferentes modos de organizarlos. Además, dice, debemos construir una cultura que no proponga o que no presuponga de manera anticipada que la ciencia y la filosofía son modos opuestos de conocimiento. Todas estas ideas tienen que ver con la propuesta de Wallerstein con los sistemas mundo, además de que le permite a él reflexionar sobre los diferentes problemas políticos del mundo, también le permite reflexionar sobre las formas de organización del conocimiento. Él hace un planteamiento que viene desde la Revolución Francesa hasta 1989, que es la caída del Berlín, que digamos que es la emergencia de un sistema mundo. A partir de ahí, él señala que después del 89, lo que vamos a tener al frente es un mundo incierto, un mundo impredecible, totalmente distinto a aquel que conocíamos, pero también más abierto que el anterior. Entonces, lo que estaría planteando es la emergencia de un nuevo orden mundial. Si uno analiza la propuesta de él, él señala que todos los sistemas históricos tienen vidas finitas, tienen un inicio, un desarrollo, tienen un ascenso, y en ese punto del ascenso existen bifurcaciones, que dada su condición de emergencia y novedad, no sabemos cuál va a ser su desarrollo. Después de esto podría venir su defunción. Si uno piensa, por ejemplo, un conjunto de acontecimientos de los últimos 10 años, uno podría pensarlos como bifurcaciones. Por ejemplo, pensar en los casos de Estados Unidos, donde pierde, por ejemplo, el monopolio de la violencia con la caída de las torres gemelas, o pierde su solvencia moral con el inexistencia de caso de Irak, con respecto a las armas químicas, o es degradado en su puntuación por las calificadoras, standard and force, o uno puede recuperar un conjunto de fenómenos que están ocurriendo en Europa, en la recuperación de la violencia, en la emergencia de las clases peligrosas, las damas de casa, los estudiantes, los migrantes, los trabajadores, desempleados y jubilados, que están generando movimientos de manera más o menos permanente. Francia, España, Grecia, son estos espacios. Por otro lado, en América Latina, México, Chile, estos fenómenos también son recurrentes, y la barbarie, la muerte, las crisis, o sea, son parte de estos fenómenos que están emergiendo. ¿Quién esperaba, por ejemplo, que surgiera este grupo del Yo Soy el 132? A la parte de que ocurren estos fenómenos, hay fenómenos que nos parecieran contradictorios, emerge Brasil, que se está posicionando como una potencia, al lado de este denominado BRIC, Brasil, India y China, como estos procesos totalmente distintos a los anteriores. Quizás uno pudiera interpretar, esto es solo una ejemplificación, pero uno podría interpretar un conjunto o un mundo, un conjunto de fenómenos que se empiezan a abrir a un mundo enorme, así sin norma conocida, que difícilmente uno podría abordar a través de una sola disciplina, fenómenos que uno da cuenta inmediatamente que escapan de los estados-nación y se instalan dentro de los estados supranacionales, para usar la frase de Antonio Negri. Inclusive por ahí, Ulrich Beck ha señalado que para la emergencia de las juventudes globales necesitaríamos de una sociología también global que pudiera dar cuenta de los procesos de transformación que hay en ellos. Entonces, un poco el planteamiento que está detrás de todo esto es la necesidad de pensar o abrir las ciencias sociales a un mundo que se nos presenta, o un orden mundial que se nos presenta diferente, para valerse la idea de que la geocultura, como él la llama, del triunfo, caída y eventual deceso, la defunción del liberalismo con mi biología global del mundo moderno capitalista, digamos que estaría, lo que estaríamos experimentando sería una época totalmente distinta. Al amparo de esto, o sea, al amparo de estas evidencias que aparecen por ahí, él estaría planteando que las ciencias sociales como tales se desarrollaron al amparo del anterior sistema capitalista y sirvieron para dar respuesta a las necesidades de ese sistema, de tal suerte que la configuración de un nuevo sistema requeriría, o sí, un conjunto de nuevas escalas para conocer la emergencia de estos fenómenos que estaríamos viviendo en la actualidad. Quizás aquí yo me aventuro porque me parece que es muy interesante cómo ver que sí hay esta fractura dentro del sistema anterior, uno puede reconocer que hay estructuras que se han permanecido, pero también que hay otras que emergen y que están transformando cosas. Por ejemplo, uno podría proponer como hipótesis que las formas de organización productiva y la subjetividad tendrían que ver con la producción de esos nuevos fenómenos y para los cuales necesitaríamos nuevas escalas por inventar para conocerlos, para atraparlos. Valestand hace un señalamiento que me parece como central, dice él que la estructura y las metodologías que están en las ciencias sociales tal cuales funcionarían como obstáculos epistemológicos, y si uno piensa la palabra de obstáculos epistemológicos, uno puede recordar a Gastón Bachelard, que dice que un obstáculo epistemológico es el conocimiento que nos impide la adquisición de nuevo conocimiento. Desde esta perspectiva, o sea, para analizar, digamos, estas fracturas o la emergencia de estos nuevos problemas a través de esta hipótesis que está acá, habría que pensar en nuevas escalas para conocerlos. Pensemos, por ejemplo, en la emergencia de una categorización que no está al interior de las ciencias sociales, pero que ha sido introducida en categorías como biopoder, por ejemplo, el control de la vida, nos vamos más allá de los postulados de Foucault, los estados supranacionales, como parte de esta coordinación de acciones necesarias para atender problemas como la migración en narcotráfico y muchos otros, las juventudes que señalaba hace un momento. Entre muchas otras categorías, la brasileñización del trabajo que señala en un respect, por ejemplo, y otras categorías que andan por ahí, ¿cómo le entramos a ese tipo de cuestiones? O sea, lo que requeriríamos sería, en este ánimo de abrir las ciencias sociales, es la búsqueda de nuevas estrategias o escalas para conocer sus dimensiones. Yo cerraría aquí esta, mi participación, donde creo que el punto central es que ante la emergencia de novedades y anomalías, o sea, el requerimiento de la apertura de las ciencias sociales ante estos problemas que no habíamos visto antes, o sea, requiere y necesita nuevas escalas para conocer. Digamos que eso está distribuido por ahí en el artículo, así como con… esta explicación es con el ánimo de… pues de invitarlos a la lectura, muchas gracias. Bueno, agradecido a Leonel de Gunther del Gauss por colaboración en esta actividad, pues queda la invitación para profundizar en esta temática que nos ha expuesto a centrar en el conocimiento de Wallerstein. A continuación vamos a dar la oportunidad para que de la misma manera hagas la presentación de su colaboración en este número de la revista a la estudiante del doctorado, María Martina Salazar Rodríguez, con su trabajo, Feminismo, Migración y Economía Global. De igual manera, tiene el mismo tiempo. ¿Quince? En mi interés por investigar a las mujeres migrantes sinaloenses que se van a Estados Unidos a trabajar, me encontré con que el análisis va mucho más allá y se dio ese encuentro con las economistas feministas y nos podemos preguntar nosotros ¿qué tiene que ver el feminismo con la economía? El feminismo como esa postura que viene a cuestionar en las ciencias sociales, cuando las mujeres entran y rompen en la economía, en la investigación, se encuentran con una teoría o con paradigmas adecuados para el análisis de esta rama que es la economía. Pero nos encontramos con que las actividades de las mujeres no son valoradas y pareciera que el objeto de estudio de la economía, el hombre económico, el homoseconómico, surge por generación espontánea como si no viniera de un hogar en donde hay una mujer casi siempre a cargo de ese hogar, realizando la tarea reproductiva que es fundamental para que pueda haber hombres trabajando, mujeres trabajando. Y entonces empiezan ellas a cuestionar y a crear herramientas teóricas que recojan de manera integral el análisis de esta actividad tan importante, tan fundamental para la sociedad en general, para el mundo. Y entonces, desde el feminismo podemos encontrar que la economía feminista no busca, si está criticando, que no se tome en cuenta el trabajo de la mujer, no busca centrar su atención solamente en la aportación que hacen las mujeres, sino que busca una visión integral. Y esa es la visión del feminismo que es más adecuada, esa visión integral del feminismo para poder analizar los problemas de la economía. y entonces, a partir de la aportación que ellas hacen, ellas incorporan las relaciones de género porque nos interesa esa visión integral, lograr ese análisis integral. Y entonces, encontramos que como sucede en muchos aspectos, por ejemplo, en la sociología, aprovecho, qué sociólogas importantes como pioneras nosotros recordamos. La mayoría de las sociólogas de las pioneras, Harris Martineau, por ejemplo, que hizo aportaciones muy importantes, prácticamente no existió. Y prácticamente no existió porque sus trabajos, sus aportaciones, no las conocemos. Y entonces, en la economía, varias historiadoras nos dicen, los economistas clásicos, aunque le daban una importancia al trabajo que realizaban las mujeres, no solamente en el hogar, también en la agricultura, porque se hacían cargo no solo de la reproducción, a cargo de los hijos, también trabajaban, sin embargo, era un trabajo no valorado. Y entonces, a partir de este cuestionamiento, encontramos, y a partir también de las aportaciones que ellas hacen, encontramos que no es que las mujeres hayan sido totalmente olvidadas, sino más bien que han sido consideradas explícita o implícitamente como excepciones a las reyes, como ajenas a la esfera económica y participando solo de manera marginal. Cuando iniciamos con el trabajo de las migrantes, nos encontramos con Saskia Sassen, no sé si ustedes hayan leído a Saskia Sassen, ella a partir del análisis de las ciudades globales, dice que no es posible entender cómo las ciudades y las grandes compañías internacionales han podido sobrevivir sin el trabajo de las mujeres. El trabajo, indiscutiblemente, que las mujeres en los últimos años se han incorporado en una cantidad superior a la economía, pero el trabajo que ellas habían estado haciendo y que no era considerado importante se incorpora en el nuevo análisis gracias al cuestionamiento que se hace del feminismo. Entonces, mi punto de vista es que el feminismo debe ser visto de otra manera, no como una lucha en contra del otro género, sino como la posibilidad de lograr un análisis más completo, en este caso de la economía. En el marco de la migración, ¿por qué las mujeres son las que han estado desplazando en muchos casos a los hombres? En algunos sectores de la economía, como es el caso de Estados Unidos que es el que tenemos más cercano y es el que estamos analizando, encontramos que se debe a muchas razones pero principalmente a dos. En el marco de la crisis global que inicia en los 70, las mujeres les garantizan a esas compañías transnacionales, a ciertos sectores de la economía poder sobrevivir y entonces como ellas aceptan salarios más bajos, pues contratan mujeres y eso lleva a que desplacen a hombres de la esfera económica y esto ha implicado un enfrentamiento entre hombres y mujeres porque para esos sectores esas economías según se hacen no sobrevivirían si no usaran mano de obra femenina y entonces se han llevado a un enfrentamiento entre mujeres y hombres migrantes y esto me parece muy importante porque no se trata de decir que la mujer es la única que está sufriendo por los bajos salarios, por la falta de prestaciones, los hombres también están en esta dinámica pero son las compañías y sus intereses los que los llevan a usar más mano de obra femenina luego en nuestros países de origen esa es la otra razón que me parece muy importante en nuestros países de origen hay una crisis de reproducción enorme que lleva a forzar a estas mujeres a familias completas pero cada vez más mujeres a migrar porque aquí los empleos el desempleo que se ha generalizado pues no permite la sobrevivencia y esto ha ocasionado familias con las características que conocemos familias que la mamá está en Estados Unidos de ilegal o el papá se fue hace muchos años y ya no regresó la mamá después tiene que irse a trabajar y entonces encontramos una situación mucho más difícil en nuestros países pobres en nuestros países subdesarrollados y entonces el incremento que se da de la mayor contratación de mano de obra femenina se debe a esas razones también principalmente entonces eso es lo que nosotros planteamos en este trabajo como en un resumen muy muy forzado porque pues son muchas cuestiones que valdría la pena analizar a mayor profundidad pero la misma revista no nos no nos permite el espacio para poder hacer esa reflexión por los por el número de las contribuciones el número de páginas de la contribución entonces pero son son cuestiones que tuvimos que plantear así de manera muy concreta que invitamos a ustedes para que pues puedan profundizar un poquito más los que estén interesados porque imagínense en el primer tema que plantea Leonel o sea interesantísimo pero el espacio también está muy reducido para plantearlo a la como quisiéramos entonces por mi parte sería todo para darle espacio también a los otros de igual manera agradecemos los comentarios a su trabajo María Martina Salazar Rodríguez y pasaríamos a esta última etapa en la cual tanto el doctor Juan Dios Trujillo Félix y el doctor Jorge Rafael Fidero Láenz harán comentarios críticos al contenido de este número y entonces daremos paso a este turno primero al doctor Jorge Rafael Fidero Láenz por favor igual con el mismo número de minutos para su producción bien en principio agradecer a a la coordinación de investigación y a la coordinación del posgrado de la facultad la invitación para comentar este libro y agradecer esta revista y agradecer también la oportunidad de los compañeros de más atlal de ser partícipe digamos de esta que ya es para ellos el número 32 de esta revista debo decir en principio que particularmente para nosotros para la facultad para un servidor en particular resulta gratificante participar en esta actividad que nos vincula aún más con los compañeros de ciencias sociales más atlal una relación de muchos años que se expresa incluso en el hecho de que muchos de los artículos que aquí se incluyen son de compañeros doctorantes de la actual generación del doctorado en ciencias sociales pero que son algunos de ellos de Mazatlán justamente nos vinculan también con ellos con los compañeros investigadores de la facultad de ciencias sociales de Mazatlán el hecho de que en buena medida muchas de las temáticas que en el doctorado se abordan son apoyadas ya sea ungiendo como directores de tesis o ungiendo como miembros o integrantes del comité compañeros de los cuerpos académicos de la ciudad de Mazatlán particularmente de la facultad de ciencias económicas y sociales y el vínculo pues se va reforzando y tiene que ver también con el hecho de que sobre todo los estudiantes si no lo saben tenemos una escuela una licenciatura en economía también en la facultad de ciencias sociales de Mazatlán que incluso operamos con planes de estudios homologados y esta serie pues de consideraciones que les hago dan cuenta pues de la relación y el vínculo que tenemos con los compañeros de ciencias sociales de Mazatlán particularmente me resulta muy gratificante comentar esta revista que dirige justamente nuestro amigo el maestro el doctor Nery Córdoba voy a comentarles decía el doctor Gagiola que iba a ser comentarios críticos pero yo no traje comentarios críticos no los voy a hacer son comentarios nada más muy generales sobre lo que los compañeros incluyeron en sus trabajos en este número 32 de la revista primero les doy un poco pensando en que la tarea de uno como comentarista es entusiasmar al público asistente a leer la revista les doy una radiografía un poco digamos cuantitativa del contenido de la revista en este número se incluyen nueve colaboraciones nueve colaboraciones y de esas nueve siete son de estudiantes de Pongran de doctorados concretamente que todos se cursan aquí en la ciudad de Culeca de los siete seis específicamente son estudiantes del doctorado en ciencias sociales y hay una compañera que es estudiante del doctorado en historia de alguna manera lo que está incluido en las colaboraciones de los compañeros son los avances de sus temas de investigación hay también un trabajo que ya no forma parte de este grupo de los siete que les decía que es elaborado por el doctor Salmundo Galicia que es investigador también de la facultad de ciencias sociales de Mazatlán con ello se completan ocho colaboraciones digamos locales y hay una colaboración digamos internacional que se incluyó también en esta revista que es la de la compañera ahora le doy el nombre Juan Alonso Cañadas quien es de la Universidad de Almería en España y que también participa con una colaboración en total pues hace nueve colaboraciones de las cuales resumo ocho son locales y siete de ellas son de estudiantes de los posgrados con los que cuenta nuestra universidad y específicamente siete del doctorado de ciencias sociales que ofrece esta facultad los trabajos como bien decía el doctor Nery son de carácter plural diverso no hay entiendo yo una línea muy específica muy concreta aunque haya un nombre particular que se sugiere para esta revista y que está asociada al posgrado en lo específico me parece que los temas son de lo más diverso y que dan cuenta eso sí como dije de los avances de los temas de investigación de los compañeros encuentro por ejemplo y convendría que al menos eso es lo que yo creo se le diera un poquito como de manera integrada de manera conjunta los trabajos de Lionel que ya expuso él me parece con bastante precisión y el trabajo del doctor Galicia tienen me parece afinidades porque van hacia la búsqueda de la incursión de las ciencias sociales en la necesidad de estudiar temáticas emergentes digamos que o no se han tratado de manera suficiente o como bien dicen ellos no han echado mano de la necesaria de necesario tratamiento interdisciplinario de muchas de las problemáticas emergentes en el caso del doctor Galicia para no redundar en lo que ya decía Lionel hay una preocupación que tiene que ver con la cientificidad incluso sobre la ciencia social es decir esta discusión de si es más científica o son más científicas las ciencias naturales o las ciencias exactas que las ciencias sociales y hay una especie de reclamo en el trabajo del doctor Galicia en el sentido de que en buena medida esta ubicación en la categoría de de ciencias que a veces no hay tanta claridad como en el caso de las ciencias sociales exactas de que lo sean en un sentido estricto se debe a que muchas de las metodologías que se utilizan para hacer investigaciones en ciencias sociales no son del todo correctas o del todo modernas o del todo adecuadas digamos para analizar las distintas problemáticas se hace entonces una propuesta en el sentido de revisar justamente esas metodologías esas técnicas de investigación ligadas a las ciencias sociales en la idea de que por una serie de razones que él las comenta en su colaboración podría considerarse incluso de ser que las ciencias sociales o alguna de las ciencias sociales si se abordasen de la manera adecuada podrían adquirir esta categoría con la que se debe ubicar a las ciencias naturales y a las ciencias exactas de ciencias duras y da una serie de razones de por qué debería o podría ser de esta manera yo encuentro decía relación también en los trabajos del Leonel y del doctor segundo Galicia en esta idea de recurrir al abordamiento multidisciplinario de los distintos temas me parece que eso es relevante y tiene que ver de alguna manera también con el esfuerzo que desde el doctorado en ciencias sociales intenta hacerse y desde la maestría en ciencias sociales y con énfasis en economía que se ofrece en esta facultad en la idea de no concentrar digamos el abordamiento de las distintas temáticas en una sola línea de investigación sino darle un tratamiento que permita el involucramiento de sociólogos de economistas de psicólogos lo que pensamos incluso cuando se diseñó el nuevo plan de estudios para quienes ahora son estudiantes del programa de doctorado permitiera justamente que los estudiantes pudieran darle a sus temáticas un tratamiento de esta naturaleza entonces ahí tenemos ya dos de los nueve trabajos que se abordan en este en este número 32 de la revista Areva los otros trabajos se los comento así muy rápido los los títulos de los trabajos miren hay un trabajo de Roberto Mendieta que tiene que ver con las culturas juveniles del siglo XXI en México pero que en realidad cuando menos en el artículo está concentrado en la caracterización de los jóvenes en Sinaloa particularmente hay un trabajo también de otra estudiante del doctor de las ciencias sociales Yolanda Yacri que tiene que ver con la forma en la que el uso de las tecnologías de la información y la sociedad del conocimiento impactan el comportamiento la trascendencia y la forma de funcionar de las universidades ese es otro trabajo incluido en este estudio el trabajo que ya comentó Martina sobre el feminismo migración y economía global hay un trabajo muy interesante también que elabora Víctor Vladimir Sánchez estudiante en el doctorado en ciencias sociales donde aborda el imaginario turístico y la inseguridad en Mazatlán uno más elaborado por Úrsula Viridiana sobre que es además por cierto una línea de investigación que de a poco se ha ido pues ha ido adquiriendo bastante peso en el conjunto de las temáticas que se aborda en el doctorado que es la que tiene que ver con política digamos aquí parece que se ha ido concentrando quizás sin querer pero un buen grupo primero de profesores y luego ahora de estudiantes no solamente de esta generación sino desde la anterior donde ha habido estudios muy importantes relacionados con campañas políticas partidos políticos y demás entonces hay un trabajo aquí también de Úrsula Viridiana sobre las campañas del PAN en Sinaloa y se pregunta ella perdón si estaremos en camino de lo que ella llama una profesionalización electoral el último trabajo que se incluye aquí es el trabajo de una compañera española que escribe sobre la generación de valores en el sector agrícola y que lo que trata de hacerlo tal es como como sucede en México también y en muchas partes del mundo el sector agrícola ha ido perdiendo peso con todo lo que eso significa porque la medida que eso va sucediendo no hay digamos al mismo tiempo la emergencia de otras actividades que permitan que quienes se dedicaron a la agricultura puedan dedicarse a otras actividades ejecutables generando pues muchas dificultades muchos problemas que tienen que ver o con problemas de inseguridad o que tienen que ver con problemas de migración etcétera etcétera ese es en general el panorama de libro ese es el número de artículos y esa es más o menos la orientación de lo que se incluye en este número 32 muchas gracias bueno también agradeciendo las palabras y comentarios que pretende buscar e interesar al público a su lectura en este número 32 de la revista arenas al doctor Jorge Ligeró Léñez vamos a pasar finalmente a darle la oportunidad al doctor Juan de Dios perdón Pujillo Félix para que cierre esta tanda de presentaciones y comentarios alrededor de esta presentación de la revista con el mismo número de minutos bueno yo en principio quiero manifestar mi agradecimiento al doctor Nery Córdoba desde luego es en buena medida un esfuerzo de Viridiana pero en principio él es el director de la revista y bueno esta idea de número en cierta medida monográfico dedicado a los trabajos de investigación de estudiantes de posgrado de la universidad pues me parece muy atractiva porque se sabe lo que están haciendo lo que se está haciendo en los posgrados y también digamos el grado de profundidad con que se están manejando los temas y a mí me parece eso muy importante pues doctor Nery pues nuestro agradecimiento por eso y eso desde luego tiene implicación para nuestro programa y pues eso es positivo y algo también importante es que desde luego yo no pretendo hacer acá una crítica digamos un comentario crítico en relación a los trabajos me parece que eso requeriría un abordaje más específico pero sí también me gustaría hacer algunos comentarios de orden general un poco para que el público tuviera una percepción de la revista bueno en principio los trabajos pues son trabajos de algunos tienen que ver con el precedente de investigación se iniciaron en maestría ahora continúan en doctorado hay una persistencia en ese sentido en términos formativos y una especialización temática y eso se refleja en la calidad de los trabajos desde luego en la en la red los artículos que están contenidos en la revista no presentan resultados finales lo que hacen es un poco recoger en donde van los avances de investigación y en ese sentido la parte que está recogida en la revista tiene que ver mucho con la construcción de marcos conceptuales de marcos teóricos de recurrencia autores de ubicarse en términos de teorías y incluso de enfoques analíticos o en escuelas y en ese sentido la revista representa una utilidad ¿por qué tiene una utilidad? porque significa que al lector que está interesado en una temática lo acerca a conceptos los acerca a autores los acerca a trabajos que pueden ser referentes para que lectores que están interesados en esa línea puedan profundizar y en esa medida vayan su proceso de formación como investigadores entonces a mí me parece eso muy importante probablemente el trabajo en términos de los trabajos de estudiantes de posgrado que escapa un poquito a eso sería el trabajo de Gunther que tiene que ver con Manuel Wallerstein que está más enfocado al tratamiento de un autor desde luego su tratamiento en el marco teórico es mucho más amplio no significa que no haya trabajado a Wallerstein pero es más amplio pero en general se refieren a eso y desde luego eso refleja que ustedes van a encontrar diferentes grados de valvoreza intelectual eso es natural hay diferentes grados de madurez intelectual digamos algunos son más diestros como trabajos reflejan más destreza que otros trabajos mejor logrados pero en general yo les diría que les recomiendo ampliamente todos los trabajos no solamente porque sean del doctorado sino sean estudiantes de doctorado sino porque ustedes encuentran ese compromiso con el trabajo de investigación porque tienen bastante buen nivel de calidad entonces esto es muy importante entonces de ahí ustedes digamos acercarse a temáticas acercarse a autores acercarse a enfoques teóricos a marcas conceptuales pues es importante en el proceso de investigación aquí algo que me parece importante es que en este sentido pues probablemente después veamos ya trabajos más que reflejen el contenido empírico el resultado de la aplicación de esos marcos conceptuales y de metodologías y algunos de estos trabajos los veremos en otros lados pero probablemente algunos veamos también en la revista creo que este es un comentario que ustedes deben tener presente ahora algo que me parece importante es que digamos las temáticas son diversas y de alguna manera los conceptos que están reflejando están reflejando en el campo respectivo la pertinencia el marco conceptual está pensado en términos de pertinencia al tipo de investigación que se está realizando y eso es relevante para digamos no es posible hacer un comentario que realmente son son siete artículos de estudiantes de posgrado no es posible meterse a todos pero sí me parecería me gustaría hacer un comentario en relación al artículo que tiene más un carácter general que sería el artículo de el artículo que abre por cierto la revista y desde luego el trabajo refleja no solamente el tratamiento de un autor sino también atiende a participaciones comúnmente compartidas quienes están en la investigación social y es respecto a la fragmentación de las ciencias digamos la fragmentación tiene que ver con la idea de que existen diferentes disciplinas no es solamente una fragmentación en las ciencias sociales también es una afecta a las otras disciplinas digamos la ciencia se ha construido a través de disciplinas este este es un proceso que de alguna manera describe bien desde ahí retomando a Einstein y pues eso preocupa porque bueno finalmente la realidad pues no es segmentada la realidad es completa el problema es como una disciplina puede construir puede tener una interpretación adecuada a la realidad a partir de sí misma y el gran problema es que como la realidad es compleja aquí el problema es como trato la complejidad y en ese sentido pues una disciplina puede ser que no basta de ahí la idea de digamos de pensar las ciencias sociales en términos de acercamiento a otras disciplinas en el tratamiento de los problemas no se refiere al acercamiento en términos solamente del campo de lo social sino también incluso de otras disciplinas consideradas no sociales y aquí algo es digamos es una manera de alguna manera de romper con la super especialización que está actualmente relacionada con las disciplinas desde luego la especialización es finalmente la realidad es compleja es muy difícil tratar con ella no tenemos la formación para que la de todos desde los diferentes angus pero una cierta especialización es necesaria pero se puede compartirse en un problema entonces el cómo tratar eso aquí no es solamente un problema de no es solamente un problema de definir que digamos de optar por multidisciplinarios o interdisciplinarios o adoptar por ideas de hibridación sino también tiene que ver con el trabajo de los investigadores en realidad mucho de la construcción del conocimiento científico está relacionado con trabajo individual y en realidad el problema es que el tipo de problemas que actualmente se abordan requieren un tratamiento más en grupo más colectivo y en buena medida si yo quiero hablar de disciplina tengo que pensar más que en investigadores en grupo de investigación entonces me parece que el gran problema de pensar la ciencia actualmente es cómo vinculamos el trabajo individual con el trabajo de grupos de investigación pienso que esta es quería hacer este comentario no es solamente un problema de si yo híbrido si yo combino disciplinas si yo trato un problema de diferentes disciplinas de cómo trabajan grupos de investigación en la lógica de construcción del conocimiento desde luego algo para superar de manera práctica algo que están haciendo investigadores o que está ocurriendo como parte de visualizar las ciencias sociales es la cada vez mayor adopción de enfoques híbridos por ejemplo acabo de leer un artículo que tiene que ver de Peter Evans que tiene que ver con un tratamiento del estado desarrollista y Evans es un profesor de Bergen él trabaja él es sociólogo pero su enfoque es de sociología económica es decir implica jugar con dos disciplinas para analizar un problema de desarrollo donde un actor importante es el estado entonces digamos cada vez se recurren más estos enfoques desde el punto de vista del tratamiento del problema de crecimiento económico por ejemplo antes los economistas tendrían a verlo como un problema más relacionado con factores de producción actualmente no en realidad la modelística está conduciendo a que se revaloren otros factores que aparentemente son no económicos como pueden ser las instituciones que son fundamentales para explicar por qué unas naciones crecen más rápido que otras para el funcionamiento del mercado entonces yo quería cerrar este comentario en términos de que la disciplina adopta el análisis de los problemas por su complejidad adoptan más estas características y eso es una forma de pensar de nuevo la práctica de los investigadores bueno con eso termino gracias aplausos 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 con eso con eso Gracias.